Hola, aquí en el auditorio Jaime Miquelsen Uribe acaba de finalizar la conferencia Liderazgo Global y las claves del éxito personal. Aquí me acompaña Andrés Benco, quien fue el encargado de la conferencia. Él es director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Excelencia en Emprendimiento y Liderazgo de la Red Ilumno. Andrés, bienvenido a Colombia. Muchas gracias. Es para mí una gran satisfacción en este momento estar contigo, Camila. Y justamente acá, en este momento, nada menos que una de las mejores universidades de Colombia, que es el Grupo Poli. Así que una gran satisfacción porque tuvimos más de 200, 300 alumnos en este momento hablando de que todos ellos pueden ser los futuros líderes de Colombia. Y eso depende de ellos. Bueno, Andrés, ¿cuáles son las tres principales claves para el éxito personal? Mira, el éxito personal depende de uno. Eso depende de que tú tienes esas ganas, ese espíritu de superación constante para ser mejores. Entonces, podemos decir, depende de la capacidad y la fuerza de voluntad tuya en este momento para tener ese espíritu de superación, para ser mejor, para ser líder y para superarte, digamos, de alguna manera en la vida. Pero lo importante de esto es que es la actitud, más que la aptitud. Justamente dentro de la charla, hoy día, estamos hablando nosotros cuáles son las cualidades de un triunfador. Después se los puedo dar a ustedes, que son las 10 cualidades de un triunfador, de una persona exitosa. Y esas son todas aptitudes, de alguna manera, que no tienen por qué ser físico-nuclear, sino que son personas sencillas, personas de un gran corazón, pero que desarrollan permanentemente su inteligencia, tanto no solamente de coeficiente intelectual, sino que también de inteligencia emocional, sus ganas de aprender, sus ganas de mejorar. Y con esos tres elementos que justamente, que es al final de la conferencia, yo les di. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Sin duda fue una conferencia muy fructífera. Entonces los invitamos a que vean un video de los mejores aportes y los mejores momentos de esta conferencia. Solamente mostramos nuestras cualidades, pero reconocemos nuestras debilidades. Si reconociéramos nuestras debilidades, estaríamos luchando para mejorar. Esos 10 mandamientos de la persona exitosa, de la persona que puede lograr lo que quiere en la vida. Lo puede, depende de ustedes. Tal como le digo a Sócrates, depende de ustedes. Hagan esa introspección. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué pueden mejorar? Y seguro que van a triunfar. Muchas gracias por escucharme y espero que tengan de vuelta. En esta semana se van a realizar más conversatorios de este tipo. Los invitamos mañana jueves a las 8 y 40 am, el Auditorio Jaime Miquel Senuribe, a la conferencia La Negociación Internacional y la Competitividad en América Latina desde la Visión Argentina, con el doctor Carlos Zavi, quien es el director de Comercio Internacional de la Universidad Siglo XXI. Están cordialmente invitados, Camila Correa, Politécnico Gran Colombiana.